Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio Mirador Global. Con ustedes, Miguel Sandoval. En una situación de fragilidad se encuentra la actual misión multinacional liderada por Kenia en Haití. Así lo expresó el actual presidente de ese país, Gary Cornille, tras reunirse el martes pasado con el actual secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en donde éste, a pesar de mostrarse positivo, a pesar de mostrarse optimista, tras el despliegue de estas primeras tropas en Haití, pues no dejaba de externarle, en el caso de Gary Cornille, su preocupación a Blinken de que todavía esa misión se encuentra en una condición precaria, ya que los fondos que fueron prometidos aún no han sido entregados. Señores, ¿pero qué es lo que está pasando en Haití? En Haití, la esperanza que había respecto a la llegada de las tropas kenianas ha ido desvaneciendo. Las tropas kenianas apenas llegan a unos 200 efectivos, frente a unos 12 mil que están integrados de manera activa en las bandas que encabeza el señor Jimmy Cherisier. Entonces, cuando usted contrasta esa realidad, de 200 efectivos por parte de las tropas kenianas, más las debilitadas tropas policiales de Haití, van en una notable desventaja, frente a esa composición, estructura que tienen actualmente las bandas. Innegablemente, en comentarios pasados, por eso hemos sido muy enfáticos en decir que esto sería un gran desafío, si bien el camino de pacificar Haití se hace cada vez más necesario y debe de contar cada vez con mayor apoyo de la comunidad internacional, no deja de ser una realidad que esto es un gran desafío, señores. Porque estas bandas están integradas por ex policías, por ex militares, financiadas por empresarios, que conocen bien el territorio, conocen bien las debilidades, las carencias de ese país, las condiciones del territorio. Entonces, eso hace, señores, que estas bandas estén bien financiadas, bien resguardadas y bien armadas, frente a una misión que apenas está dando los primeros pasos para establecerse en ese país. Para que ustedes puedan entender, actualmente Haití no solamente se está enfrentando a una amenaza latente por parte de las bandas y de los enfrentamientos cruzados que se puedan derivar de ellas, sino que también en Haití no hay condiciones de salubridad, como todos saben, no hay condiciones alimentarias, cerca de 600 mil desplazados, de los cuales un 45% de ellos están en condiciones de inseguridad alimentaria y demás. Y no obstante eso, señores, el cólera, el cólera se sigue expandiendo, como Pedro por su casa en Haití. Ustedes se imaginan ese cuadro. Entonces, cuando contrarrestamos eso con la realidad o el esfuerzo, el intento de esfuerzo que está haciendo la comunidad internacional, aún sigue estando precaria. Por eso, es importante que Haití pueda, una vez tenga el apoyo internacional, pues pueda establecerse y crear una estrategia más concreta en torno al enfrentamiento de las bandas. Asimismo es, se necesita una planificación más concreta en torno a esta misión multinacional. Ya se deben establecer plazos y fechas fatales de cuándo van a llegar los recursos pendientes, cuándo van a llegar el personal humano pendiente, cuándo van a llegar esos otros policías y militares que fueron ofrecidos por países de la región para respaldar el despliegue policial liderado por Kenia. Eso se está haciendo necesario. Para poder contrarrestar a las bandas, se hace necesario, por lo menos, un equivalente de dos policías de esta misión multinacional frente a un vándalo, o frente a un integrante de esta banda. Lo que quiere decir que hay un faltante de cerca de 23 mil policías. Este es el gran desafío que tienen hoy las autoridades haitianas. Este es el gran desafío que tienen hoy la comunidad internacional para hacerle frente a esas bandas que están en Haití. Esto va a ser de verdad que un gran desafío, señores. Por su parte, señores, Jimmy Cherisiel Barbecue ya se está haciendo sentir. Esta semana solamente, mal contados, van unos 25 muertos en ese país, producto del enfrentamiento de las bandas con las autoridades. Solo el pasado fin de semana, en un intento de asalto a un cuartel policial, resultaron 20 muertos y luego 5 muertos más. Es evidente que la intención de las bandas es irse con todo. Y es aún más evidente que la fuerza multinacional que está en Haití, liderada por Kenia, por el momento se encuentra en un estado de bastante fragilidad. Se hace necesario, se hace sumamente importante, que de una vez por todas los países que prometieron integrarse a esta misión multinacional lo puedan hacer de una vez por todas y puedan apostar y puedan enviar los 1.500 efectivos que están pendientes, aparte de los 600 que faltan del gobierno de Kenia. Y para que tú veas, Fowling, de las ironías de la vida. Si bien andan unos países por ahí que prometieron dar apoyo a Haití haciéndose los chivos locos, la República Dominicana una vez más exhibe su don de solidaridad para con Haití. Asimismo, una vez más la República Dominicana exhibe ese don de solidaridad que muchos han querido empañar, que muchos han querido ocultar. Y el dominicano Roberto Álvarez resaltó de que la República Dominicana se ponía a disposición para darle apoyo de salud a las tropas y a los misioneros de la ONU y de esa misión multinacional en la República Dominicana. Así como lo oyen, la República Dominicana le va a brindar asistencia de salud a esos misioneros y a esa misión multinacional que se estaría desplegando en Haití por parte de Kenia y los otros países. ¿Por qué? Señores, simplemente Haití no tiene las condiciones para poder brindarle la asistencia de salud que van a estar necesitando, señores, esos policías. Díganme qué hospital de tercer nivel hay en Haití que pueda darles respuesta a esa misión. Yo sé que es algo cuesta arriba. Yo sé que la República Dominicana debería de mantenerse al margen de esta situación para que así como se nos pega lo bueno, no se nos pegue lo malo, porque es lo que siempre se nos pega. Pero se hace inminente. Y si nosotros somos de los mayores afectados, no podemos estar en los organismos internacionales exigiendo un apoyo cuando ya llega ese apoyo, aunque sea mínimo, nosotros no correspondamos también a servir y poder también aportar nuestro hogarito de arena. Así que yo, con mis excepciones y con cierto resguardo, apoyo que la República Dominicana le brinde cierta asistencia, sobre todo a esas tropas kenianas que están en Haití con todas esas condiciones precarias, con esa falta de presupuesto, con esa falta de planificación todavía en el territorio. Así que tendremos que ser pacientes y tendremos que ser solidarios con eso que está ocurriendo en Haití si de verdad queremos que se pueda restablecer mínimamente la paz. Veo a muchos también retando y apostando a que el presidente Cornil, que encabeza este gobierno transitorio en Haití, pues pueda restablecer el sistema político electoral. Eso es lo ideal. Pero para que esto ocurra, lo primero que tenemos que apostar y a lo primero que tenemos que ponerle todo el esfuerzo es a la pacificación de Haití. Sin paz no hay Estado. Sin paz no hay país. Sin el derecho a moverse, a transitar libremente, a expresarse libremente, a desarrollar actividades económicas libremente, no se construye una patria. Entonces lo primero que necesita Haití, señores, evidentemente, es la pacificación. Por eso lo más importante ahora mismo que tenemos que hacer para ayudar a los amigos haitianos es a apostar con sus debilidades o no, esa misión multinacional policial liderada por Kenia que se encuentra actualmente en Haití. Evidentemente está muy precaria, evidentemente no han llegado los fondos todavía que han sido prometidos para que esta misión pueda tener un resultado positivo, pero tenemos que ejercer presión para que esos fondos lleguen cuanto antes y que evidentemente estos fondos sean custodiados por la ONU, sean lo mejor distribuidos posible para que llegue a los canales que realmente se necesitan para que esta misión pueda, libre de cualquier corrupción administrativa, desarrollarse lo mejor posible. A eso es que tenemos que apostar, hermano Fowling. Tú sabes lo que dijo Cornel ayer, que aún en el sentido ideal, en el escenario ideal, aún en el escenario ideal, si fueran a llegar esos 23 mil y tanto efectivos que harían falta para contrarrestar los 12 mil vándalos que están en Haití, se necesitaría por lo menos de uno a dos años de entrenamiento y de climatización para que esas tropas puedan tomar el control de, por lo menos de las principales capitales e ir adecentando poco a poco. O sea que el desafío es mayor, no solamente es un desafío de recursos humanos, no es solamente un desafío de recursos económicos, sino también que es un desafío de tiempo. Y esto nos pone contra el reloj porque mientras tanto, lo que está en el medio son vidas humanas. Mientras tanto, lo que está en el medio es la seguridad fronteriza y la seguridad nacional de la República Dominicana como resultado de esa crisis en Haití. O sea que nosotros, tanto el gobierno dominicano como la ciudadanía, tenemos que apostar, señores, a facilitar siempre y cuando eso no nos meta más allá ni nos comprometa más allá, a que las cosas en Haití, esa misión multinacional, se desarrolle lo más sano posible. Me gustaría, por último, resaltar, por el momento, ese gran trabajo que está realizando el actual presidente de Transición en Haití, Gary Cornelio. Señores, se ha visto el afán, se ha visto el apuro, se ha visto la preocupación que este ha tenido para que las cosas se desarrollen de manera adecuada en ese país. Las reuniones importantes que ha tenido con las autoridades kenianas, la recepción de las tropas, la reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken. Es decir, se está viendo una intención importante por parte de ese gobierno de transición en Haití y es importante resaltarlo. Así que celebro esa acción de ese gobierno de transición en Haití y de verdad pedimos cuanto antes, cuanto antes que sea suplido y que se honre la palabra de esos países que prometieron integrarse a esa misión multinacional para que esto se pueda desarrollar y le den el respaldo sobre todo a la policía haitiana. Porque no olvidemos que el despliegue de estas tropas kenianas, la presencia de estas tropas kenianas allí y la presencia de esas tropas que fueron prometidas por parte de los otros países es para darle apoyo a la policía haitiana. Esa policía haitiana debe de quedar entrenada, debe de quedar fortalecida y debe de estar respaldada, no solamente con 200 policías, sino con miles de policías que van a ser necesarios. Amigos y amigas, agradecerles una vez más por siempre sintonizar este su espacio Mirador Global. Nos gustaría que ustedes nos puedan externar en los comentarios qué les ha parecido esta misión nacional en Haití, cuáles son sus expectativas. Esto es un tema todavía que está en debate y estará en debate, no por los próximos meses, sino por los próximos años, porque innegablemente este tema de Haití pica y se extiende. También invitarles a que se suscriban a nuestro canal, a que nos den like, a que nos apoyen, a que nos den super chats, para poder mantener, señores, la independencia que tiene este medio radiofónico a través de su apoyo. Así que tenemos que hacerlo de esa manera, externarle siempre ese gran apoyo y quédese con nosotros en sintonía en este su espacio Mirador Global. Con ustedes, Miguel Sandoval.